¿Qué es el número de casos? La falta de detección de muchos de los casos que teníamos. Es verdad que no vamos a detectar el 100%. Los asintomáticos, los que tienen síntomas tan pequeños que ni siquiera se van a preocupar de ir al médico, los que no quieran ir al médico y no se acerquen al sistema nunca, obviamente no los detectaremos. Pero sí que es cierto que con el nuevo sistema de vigilancia vamos a detectar mucho más de lo que veníamos detectando ahora. A lo mejor tenemos suerte y no sé si recuerdan hace unos días que hablábamos que la capacidad de detección a nivel nacional ha sido de alrededor del 10-11%, pero que ha habido comunidades donde se ha detectado mucho más. Por ejemplo, la Rioja ha detectado cerca del 40% de los casos que se supone que se han infectado en su comunidad. Otras han detectado algo menos de ese 10%, el 8, el 9, 9,5%. Por lo tanto, a lo mejor ahora conseguimos que haya más comunidades que se acerquen a esa capacidad de detección que tuvo la Rioja en su momento o alguna otra comunidad que también ha tenido una capacidad de detección mucho más alta. Les digo la Rioja porque llamaba la atención cuando veíamos las gráficas de estos días y por lo tanto, si detectamos más y seguimos teniendo números muy bajos, podemos ya ahora sí tener cierta certeza de que el virus, aunque ya lo sospechábamos con los datos de días anteriores y era una sospecha fundada, ahora tenemos ya una cierta seguridad en que esa transmisión ahora mismo es muy baja en muchos territorios. Eso no quiere decir que lo detectemos todo y no quiere decir que no haya todavía riesgo, pero sí que es verdad que la evolución de la epidemia ahora mismo estamos empezando a constatar, vamos a ver qué pasa estos días con este nuevo sistema de notificación, que la evolución de la epidemia es realmente buena.